Cierra tus ojos un momento ahí donde estás Y que nada me extraiga Ni siquiera luz Abre tu corazón Un momento Y démosle gracia al Señor Porque en estos momentos Muchos están perdiendo su vida Vacíos Sin un lugar a donde ir Y nosotros tenemos un camino a seguir Y un camino para darle a nuestros hijos Y a todos nuestros seres queridos Somos su esperanza Somos su consejo, su luz Y por esa razón Vamos a darle gracias al Padre Todopoderoso Porque nos invitó a sentarnos en su mesa Sin siquiera merecerlo Me sentaste en la mesa Por tu perdón Has escrito una canción En mi corazón Melodías saliendo de tu inspiración Y ahora estoy a tus pies Y ahora estoy a tus pies Adorándote 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 Mi Salvador Estoy aquí Estoy aquí A la luz de tu rostro Adorándote 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 Yo soy, a ti Dios de amor, a ti gran yo soy, prendido estoy a la luz de tu rostro, adorándote, a ti Dios de amor, a ti gran yo soy. Gloria a ti, Señor. Mi alma alaba al Señor. Y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es grande en maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor. Y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es grande en maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Orgamos que por el inmenso amor y misericordia de tu sagrado corazón, atiendas todas las necesidades de tus sacerdotes. Te pedimos que retomes en tu corazón todos aquellos sacerdotes que se han alejado de tu camino. Que enciendas de nuevo el deseo de santidad en los corazones de aquellos sacerdotes que han caído en la tibieza. Y que continúes otorgando a tus sacerdotes fervientes el deseo de una mayor santidad. Unido a tu corazón y al corazón de María, te pedimos que envíes esta petición a tu Padre Celestial en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Por las intenciones del Santo Padre, por las intenciones del Papa Emérito Benedicto y del Señor Arzobispo de Miami. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Profesamos nuestra fe, que es la fe de la Iglesia. ¿Creen en Dios Padre, todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creen. ¿Creen en Jesús, Hijo único de Dios, nacido de María la Virgen, muerto por nuestros pecados, resucitado dentro de los muertos, llevado a los cielos de donde volverá con gloria a buscar vivos y muertos? Sí, creen. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y Santificador de la Iglesia, en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica, en un solo bautismo para el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida del mundo futuro? Profesamos nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia en la cual nacimos, esta es la fe de la Iglesia en la cual vivimos, esta es la fe de la Iglesia en la cual queremos morir. Amén. Nos sentamos, nos damos la paz, no se preocupen, ustedes saben el orden ya, así que lo hacen, aunque yo no lo diga. Bueno, nos sentamos. La Iglesia celebra una fiesta de un gran santo de la Iglesia totalmente desconocido de la antigüedad, de la primera Iglesia, San Pacomio Abad. San Pacomio educó a sus monjes a la vida común, constituyendo, poco lejos de la ribera del Nilo, la primera coinonía, una comunidad cristiana a imitación de la fundada por los apóstoles en Jerusalén, basada en la comunión, en la oración, en el trabajo y en el alimento y concretada en el servicio recíproco. El documento fundamental que regulaba esta vida era la Sagrada Escritura que el monje aprendía de memoria y recitaba en voz bajas durante el tiempo de trabajo manual. Esta era también la forma principal de oración, un contacto con Dios mediante el sacramento y la palabra. San Pacomio nació en el Alto Egipcio, Egipto, en el año 287. De padres paganos, enrolado la fuerza en el ejército imperial a la edad de 20 años, acabó en prisión en Tebas con todos los reclutas. Protegido por la oscuridad, por la noche los cristianos les llevaban un poco de alimento. El gesto de estos desconocidos conmovió a Pacomio. ¿Quién preguntó quién los incitaba a traerle comida? El Dios de los cielos fue la respuesta de los cristianos. Aquella noche Pacomio rezó al Dios de los cristianos que lo liberara de las cadenas, prometiéndole a cambio dedicar su propia vida a su servicio. Tan pronto recobró su libertad, cumplió el voto, uniéndose a una comunidad cristiana de una aldea del sur, la actual Kars Shadá, en donde estuvo la instrucción necesaria para recibir el bautismo. Por algún tiempo llevó una vida de la Z, entregándose al servicio de la gente del lugar. Después se puso por siete años bajo la guía de un monje anciano, Palamone. Durante un paréntesis de soledad en el desierto, una voz misteriosa lo invitó a establecer su residencia en aquel lugar, al cual después habrían llegado numerosos discípulos. A la muerte de Pacomio, los monasterios masculinos eran nueve más uno femenino. Del santo se desconoce el lugar de la sepultura, pues en su lecho de muerte dijo al discípulo Teodoro que escondieran sus restos para evitar que sobre su tumba edificaran a una iglesia a imitación de los martirium o capillas construidas en la tumba de los mártires. Entonces, un gran santo, pueden buscar en internet los dichos de San Pacomio. Ahí está toda la obra, lo que se guarda de él, lo que sus monjes recogieron. De este gran, uno de los padres grandes del desierto del siglo III, mucho antes de Constantino. Así que es un gran santo que casi nadie lo conoce. Le damos la bienvenida a todos ustedes, le damos la bienvenida a los hermanos que se conectan con nosotros en este momento por el internet y a los que durante la semana van a estar viendo las clases. Le damos también la bienvenida a Laurita y a Javier, que ya sé que se han vuelto mormones, pero no, ya están por acá de vuelta. Hace mucho tiempo que no sabía de ellos. Los traje con la mente, porque estaba pensando en ustedes ayer. Bueno, comenzamos el segundo libro de Reyes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 5. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Intruyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. La semana pasada estuvimos hablando ampliamente. ¿De quién? De Naamán. Pero terminamos de hablar de Naamán la semana pasada y nos centramos en un personaje que dijimos que tiene un nombre conflictivo. Algunos dicen Yehazi, otros Gehazi, otros dicen Yehazi. Así que hay varias interpretaciones, así que nos quedamos con Yehazi. Estamos hablando de Yehazi. Yehazi que es la antítesis de quién. ¿De quién es la antítesis? De Eliseo. Yehazi es la antítesis de Eliseo. Todo lo que no es Eliseo, en bien, lo fue Yehazi, en mal. Recuérdense, la semana pasada hablamos ampliamente, esta semana, vamos a terminar de hablar de Yehazi, porque la semana pasada vimos todo lo mal que hizo este hombre. O sea, recuerdan, este señor era discípulo de Eliseo, era el que transmitía. Acuérdense que Yehazi era a Eliseo lo que Eliseo fue a Elías. ¿No? Eliseo era el muchacho de Elías, el que lo ayudaba, el que lo llevaba, el que lo seguía, el que escribía. Yehazi era el muchacho de Eliseo, el que hacía todas las cosas, el ayudante del profeta. Sin embargo, vemos qué gran diferencia entre Eliseo con Elías y Yehazi con Eliseo. Eliseo asimiló lo de Elías. Yehazi no asimiló absolutamente nada, nada. Y terminó, vimos la semana pasada, todos los errores que cometió cuando le pidió dinero a Naamán en nombre de Elías, en nombre de Eliseo. Y vimos cómo terminó la cosa, que Eliseo dijo que, así como él cogió el dinero de Naamán, la lepra de Naamán también él la iba a coger. Y dijo que esa lepra no solo era para Yehazi, ¿era para quién también? Para toda su descendencia. Luego entonces, debe haber descendencia de Yehazi hoy en día, ¿no? Tiene que haber, ahora vamos a ver quién es la descendencia, con eso terminamos en Yehazi. Vamos a ver quién es la descendencia de Yehazi. En Segunda de Reyes 5.27, recuérdense la leímos la semana pasada, dice, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante del leproso blanco como la nieve. Vemos, clarísimos esto. Este es un pasaje de un hombre que rompe toda una cadena de vida que llevaba de salud, de santidad en la vida de Eliseo. ¿Por qué? El Yehazi fue el primero que quebró la cadena del discipulado. Es muy importante el discipulado. ¿Qué es el discipulado? Las personas que se sientan a escuchar a un maestro. El maestro enseña, el discípulo, ¿qué es lo que hace? Escucha, y no solo escucha, ¿qué más? Aprende. Con lo cual, señor, yo estoy muy mal. Pero bueno, yo tengo esperanza, yo tengo esperanza que el Espíritu Santo en Pentecostés todos los conocimientos lo ajunte de nuevo en sus cabecitas. Ese es el discipulado, porque el discipulado no solo es lo que yo les enseño a ustedes, el discipulado debe ser que ahora ustedes van a enseñarle a otra gente lo que yo les enseñé a ustedes. Eso es lo que es el discipulado que se va transmitiendo. Y hoy en día el discipulado es todavía mucho más fácil, porque hoy en día para ser un discipulado no hay que tener un grupo. Para tener un discipulado lo único que hay que hacer es tener Facebook. Con un Facebook, así como la gente usa Facebook para lo malo, tú puedes usar el Facebook para ser un discipulado. Y como es discipulado en Facebook, todo lo que tú aprendes, escríbelo y transmítelo. Ustedes creen que no, pero a alguien le va a llegar. Y eso es lo que, señor, lo que ha habido en la iglesia desde el siglo I, ¿qué cosa ha sido? Discipulado. Los apóstoles enseñaron a sus seguidores que se convirtieron, ¿qué cosa? En discípulos. Y esos discípulos, ¿quiénes fueron los padres de la iglesia? Que enseñaron a otra generación. Los padres apostólicos, perdón, que enseñaron a otra generación. Y se convirtieron de discípulos después en padres de la iglesia, y los padres de la iglesia. Y así ha seguido la iglesia hasta el día de hoy haciendo el discipulado. Y así era el discípulo de quién? De Liceo. ¿Que fue el discípulo de quién? De Elías. Pero aquí vemos cómo Y así rompió esta cadena de discípulado. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra Y así? ¿Qué es lo que significa? Significa valle de la visión. Lo que quiere decir Y así. Valle de la visión. Por lo tanto, este hombre, aparentemente, supuestamente, era un hombre visionario. Ahora hay que ver qué clase de visión tenía. Yo estoy seguro que no era la visión de Dios, la visión de Y así. ¿En quién estaba centrado? En él. En Y así. En él mismo. Él vio la oportunidad de hacer dinero y no le importó usar el nombre de su maestro. ¿No? Pues, este hombre, primero, Y así aparece como un enfoque favorable. ¿Se acuerdan? Mostró simpatía por la mujer sunamita que no tenía hijos. ¿Se acuerdan cuando le dijo Eliseo? Esta mujer no puede tener hijos. Segunda de Reyes 14. 2, 4, 14. Tenemos también que Y así se mostró celoso por el honor del profeta cuando se dio cuenta que no le mostraban suficiente respeto. Pero uno tiene que decir, bueno, ¿qué pasa con el corazón de Y así? Que de ser así terminó siendo codicioso y mentiroso. Dos, 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 verdaderamente de dos características nada, nada lagueñas para quedarse en la palabra de Dios. Y noten que la lepra de Anamán se le va a pegar a Y así por todas las generaciones. Dice así, por las demás generaciones y descendencia para siempre. Ahora, lo que yo le decía ahorita, cómo saber si la descendencia de Y así sigue rondando por aquí en estos días. Primeramente, fíjate lo que, tenemos que ver lo que fue Y así. Y así era un siervo. ¿Un siervo de quién? De Eliseo. Siervo es un sirviente, un súbito, un servidor, un ayudante. Un siervo es alguien que presta servicio voluntaria o involuntariamente a otra persona. El término de siervo puede aplicarse a los funcionarios de la corte, como el siervo del rey que nos hablan en Génesis 41.10, Éxodo 7.10. O alguien que, de alguna manera, tiene una relación de dependencia de alguien que es más importante, como lo fue Daniel. Vemos en Daniel 1.12. Siervo es alguien que, cuando un inferior se dirige cortamente a un superior, pues a menudo puede referirse a sí mismo como siervo. Yo soy tu siervo, ¿no? Se usaba mucho en la Escritura. Era una forma de expresar sumisión a esa persona. También se le aplicaba a los que adoraban al verdadero Dios, los siervos y las siervas de Dios. Pablo comúnmente se refería a sí mismo como el siervo de Dios. En Romano 1.1. Pablo, siervo de Dios. O sea, tenemos siervo. Tenemos también otras palabras que se usó también para Giacín en su momento. Hijo. Hijo es una forma abundadosa en que una persona mayor se dirige a un amigo más joven, a un discípulo, a un compañero, como en 1 Samuel 26.17 o 2 Samuel 18.22. Puede ser un servidor fiel, un hijo de Dios, ¿no? Como decimos nosotros los cristianos, por la adopción espiritual, nosotros los cristianos llegamos a ser hijos de Dios. También tenemos la palabra que se usa en estas, hablando de Giacín, criado. También se usa el apelativo de criado. Criado, en este contexto de la Biblia que estamos hablando de Eliseo, se refería a un esclavo, un esclavo, nunca a una persona libre. ¿Una persona libre era qué cosa? Un siervo. Un siervo. Una persona que, acuérdate de lo que dijimos, siervo, una persona que voluntaria o involuntariamente sirve a una persona. Decimos los siervos de Dios. ¿Y así qué cosa era de Eliseo? Un siervo. No sabemos si voluntario o involuntario. Me da la impresión que haya sido un siervo voluntario de Eliseo. Tenemos hijo, la palabra hijo, que lo usa el profeta también. Dijimos que se le dice a una persona, una persona más importante, le dice a una persona que lo sigue, lo que sea, le dice, ah, son mis hijos, como San Pablo va a decir, tendrán ustedes muchos maestros, pero padres me tienen a mí solo. Es alguien también que engendra sabiduría en otra persona. Y un criado, que ese sí no tiene opción. En el Antiguo Testamento, ¿qué cosa era un criado? Un esclavo. Era similitud de una palabra. Estas tres cosas vemos cómo Eliseo pasó por estas tres etapas. Por ser siervo, por ser hijo y terminó siendo ¿qué cosa? Criado. Criado. Tenemos que tener cuidado cómo nosotros atravesamos esas etapas en la vida de nosotros. Comienza siendo como un siervo de Dios y después pasa a ser ¿qué cosa? Con un hijo de Dios. Y ten cuidado porque esta actitud te puede convertir de siervo hijo de Dios ¿en qué? En un criado. Y no precisamente de Dios sino criado de ti mismo como fue el caso de Yesic que tan mal lo hemos tratado pero es que verdaderamente nos da para mucho. ¿Cómo detectar que aquí hay alguien o alguien que nos está mirando tiene la genética de Yesic? Porque la lepra se iba a quedar de generación en generación. Ahora vamos a pensar que no es una lepra física sino que es una lepra porque fíjate que la lepra de Yesic fue culpa de una enfermedad no de un pecado fue culpa de un pecado entonces vamos a ver si nosotros conocemos a nadie a alguien ojalá que no me apliquen a mí porque también se nos lo pueden aplicar ¿cómo podemos detectar aquellos? No es entre nosotros si hay algunos que conocemos que tienen la genética de Yesic primero los que tienen la genética de Yesic que son como él son excelentes servidores pero descuidan la palabra de Dios excelente servidores pero que descuidan la palabra de Dios es un líder que aparta a la gente de la iglesia para ser los seguidores de él por ese lado yo creo que no me lo pueden achicar a mí porque yo todavía me la paso que yo digo yo no quiero seguidores pero hay gente que hacen a su alrededor un grupo que lo siguen a él y yo lo he visto muchas veces en este grupo si esa persona venía venía con 5 o 6 y si esa persona dejó de venir los 5 o 6 que venían con él dejaron de de venir entonces eran seguidores de de alguien de alguien una persona así que forma seguidores suyos tiene la genética de quién de así y los demás comienzan a darse cuenta que sus actitudes no son de líder espiritual o sea que comenzó como líder espiritual y tiene una mutación genética ya no es ya no es de Cristo y esa es la pregunta que tenemos que hacer nosotros llevamos la consolación de Cristo nosotros a los demás o solamente lo que hacemos apartar gente de la iglesia o de Dios para ser los seguidores de nosotros la genética de Yasi lo llevó a tener lepra para siempre y nosotros podemos ser como la genética de Yasi son esta gente que sirven y sirven y que siempre están sirviendo son excelentes servidores en la iglesia pero nunca se sientan a escuchar la palabra de Dios ni van a un retiro ni van nada esto no ha pasado a mi cantidad no va a emocionar ministerio porque es parecido a alguien vivo medio vivo es pura coincidencia pero a mi me han invitado aquí en Miami a cantidad de ministerios y los que me invitan que son los que dirigen el ministerio no van y eso me pasó a un ministerio por año me invitaban y me invitaban y nunca vi a uno de los líderes que me invitó allí es lo que yo digo son servidores de la iglesia pero no seguidores de la de la palabra de la palabra de Dios sirven siempre están sirviendo son excelentes servidores pero no se sienta escuchar la doctrina ¿tú les recuerdan a quién? no sólo allí así claro que allí así a Marta la hermana de María en la iglesia hay que trabajar en la iglesia hace falta trabajar vaya si lo sabré yo pero tú tienes que buscar un tiempo para sentarte a los pies de Jesús como María sino te va a pasar lo que pasa ahora esta gente que siempre está sirviendo y no se sientan a escuchar la palabra terminan quebrando la doctrina que terminan quebrando la misma palabra de Dios ¿por qué? porque no la escuchan y no la sirven no tienen una vida de oración y el que no se llena no puede dar entonces esta gente que tiene la lepra de ya así cuando van a dar ¿qué es lo que dan? lepra porque dan frutos de desintegración como la lepra apartan la gente del grupo apartan a la gente de una comunidad apartan a la gente de esa de esa iglesia dan frutos de división de división dan frutos de ustedes van donde voy yo o sea tenemos que tenemos que tener y esa es la pregunta no solo para nosotros la gente que está viendo por tanta gente que me escriben con tantos problemas hoy en día que mi mail ha terminado como un buzón de crítica y de queja esa es la pregunta que un líder de la iglesia tiene que preguntarse uno hace que la gente se acerca a Dios o tú apartas a la gente de Dios y eso no solo un líder yo creo que cada uno de nosotros así tengamos cuatro viejas que nos siguen en Facebook tenemos que que preguntarnos nosotros sabemos que la gente se acerca a Dios o lo apartamos de si tú apartas a la gente de Dios tú tienes la lepra de de ya así o sea primero ¿cuáles son? son excelentes servidores pero descuidan la palabra segundo quieren protagonismo ¿se acuerdan en 2 de Reyes 4.31? entonces él se levantó y la siguió y así había ido delante de ellos y ella ha puesto el báculo sobre el rostro del niño ¿se recuerdan? y así fue cuando el niño estaba muerto y puso el báculo fue delante del profeta y puso el báculo en el rostro del niño y cuando encontró Eliseo le dijo el niño no despierta o sea ¿qué daño podemos causar cuando solo somos criados y queremos ofrecer o ejercer la función del dueño ¿qué es lo que hizo Yeasí? Yeasí quiso llegar primero que Eliseo ¿para qué? con el báculo ¿para qué? para hacer el milagro él porque pensaba que el poder estaba en el en el báculo por eso se fue alante y vio que no pudo hermanos eso es eso es terrible y así también aquí rompió la cadena del discipulado se adelanta corre no espera él quería el protagonismo para para él ni siquiera espera a Eliseo se le olvida que eres un criado los que tienen la genética que es así quieren el protagonismo en todos los lugares siempre corren adelante para que todo el mundo lo vea siempre cuando ven el retiro están en las primeras sillas que están arriba en el escenario son la gente que siempre hay que hay que ver tienen que ser visto tienen que ser visto mira lo que hizo Eliseo que dijo el niño levántate en el nombre de Dios fíjate que ya así va con un evangelio prestado ya así no tenía la unción quien tenía la unción el Eliseo más bien más bien resumiendo porque si no nos íbamos a tomar más tiempo con Yasi que con Eliseo las características de los que tienen la genética Yasi quieren ser protagonistas andan con unción prestada no tienen experiencia personal de Dios son criados servidores únicamente no le gusta recibir la palabra tienen un evangelio prestado y apartan a la gente de su líder natural y lo más terrible de todo venden el don y cobran por los milagros gracias a Dios esto último no pasa mucho en la iglesia católica pero yo sé que en los ministerios protestantes yo conozco el caso de Serovich porque lo conozco personalmente no porque me lo dijeron este amigo mío en Honduras que la tía tenía cáncer y Cash Luna que fue a dar un retiro a Honduras le dijo a la familia que si dieron seis mil dólares la señora se sanaba del cáncer y dieron los seis mil dólares la señora se murió un mes hay gente que cobra por los milagros y hay que tener mucho cuidado con esto de la sanación porque yo me enteré de un caso que un sacerdote tuvo un gran problema porque empezaron en otro país empezaron a decir que estaba cobrando por sanar y no estaba cobrando por sanar el problema es que estaban haciendo los servicios de sanación en un teatro entonces el teatro había que alquilarlo y para alquilar el teatro que es lo que hicieron vendieron entradas pero sonó muy feo que para un servicio de sanación tú tengas que tener una entrada comprada eso es un don que Dios que el Señor que da el Espíritu Santo que es un signo que viene del mesianismo de Jesús por eso que tenemos que tener cuidado por no tener la lepra de yací terminando con esto tenemos que recordar que quieren ser protagonistas sí o sí tú ves a alguien que dice protagonista lepra vienen con unción prestada no es de ellos es de otros que se la usan la unción que tiene el otro no tiene experiencia personal con Dios son servidores siempre sirven 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 pero no crecen 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 no tienen tiempo para recibir la palabra ni para orar andan con un evangelio prestado o sea la buena nueva no es que el Señor se la puso a ellos para darla sino que se lo cogieron a cada cinco minutos yo pregunto a la Jorge yo agarro en el internet un web por ahí que tienen los temas míos con nombre de otras personas pero yo una vez te acuerdas Jorge yo le dije a esa persona tú ni siquiera has cambiado mis faltas de ortografía nosotros no hemos cambiado las palabras ni le tomaste el trabajo de arreglar mis faltas de ortografía hiciste un page y le dije tú estás robando evangelio no es que yo quiera que para los temas para mí pero no por mí porque los temas míos todo el mundo los coge pero no lo pongas como tuyo porque el daño te lo estás haciendo te lo estás haciendo tú que necesidad cuando yo pongo un tema de alguien o que yo le digo a Jorge que pongo un tema de alguien yo te lo especifico bien Jorge pon este tema es de fulano de de tal uno no puede andar con evangelio prestado como dicen por otro lugar ganando indulgencia con rosario ajeno apartan a la gente de Dios y los hacen seguidores de ellos y por último venden el don y cobran el milagro ojalá que no haya nadie como como ya así por aquí entre entre nosotros o entre los que están y si no ya saben rápido cómo detectarlo ahora comenzamos con el capítulo 6 del segundo libro de reyes en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén continuamos hoy nuestro estudio de este segundo libro de reyes y en realidad lo que hicimos anteriormente prácticamente era una introducción vimos que Eliseo fue un hombre destacado estuvimos estableciendo el contraste entre Eliseo y Elías son dos hombres diferentes por ejemplo Elías era un hombre extrovertido se fajaba con los profetas Eliseo era un hombre introvertido Eliseo no quería hablar con la gente se acuerdan que mandó hablar con la viuda no le gustaba mucho no quiso hablar con Naamán se recuerdan Eliseo era introvertido el ministerio de Elías era público acuérdense lo que ocurrió en el monte Carmelo mientras que el ministerio de Eliseo era más bien privado lo vimos en su manera de tratar con con Naamán una persona tan importante Elías hizo lo espectacular que descendiera fuego del cielo pero Eliseo fue un hombre fue un hombre de pocas palabras ni de un ministerio tan público como el de Elías Elías trató con príncipes con Acap con Jezabel con toda esa gente Eliseo trató con hombres comunes trató con gente del pueblo ustedes vieron viudas personas muy comunes otra diferencia radical entre los dos que Elías no murió subió al cielo sin embargo Eliseo si murió pero sin embargo vemos que Eliseo a no ser alguien tan espectacular como Elías cada profeta tiene su su forma aunque el Señor trabaja con todo pero cada profeta da a su ministerio su tú no puedes pedir una persona introvertida que sea extrovertida porque Dios no cambia a las personas el Señor trabaja con lo que tú con lo que tú tienes pero a pesar de ser Eliseo tan contrastante con con Elías vemos que también Eliseo son grandes milagro y vamos a ver también aquí un milagro en el capítulo 6 dice los discípulos de los profetas dijeron Eliseo mira el lugar en que residimos bajo tu dirección es demasiado estrecho para nosotros iremos a Jordán tomaremos una viga cada uno y nos construiremos allí un lugar donde habitar le respondió vaya uno de ellos dijo querrás por favor venir con tus siervos Eliseo respondió sí iré los acompañó y a llegar a Jordán se pusieron a cortar madera cuando uno de ellos derribaba un tronco el hierro del hacha cayó al agua y gritó ay mi señor que era prestada el hombre de Dios preguntó dónde ha caído le indicó el lugar y Eliseo cortó un palo lo tiró hacia allí y sacó el hierro a flote dijo súbelo y extendiendo su mano lo alcanzó parece no sé parece algo bastante bastante simple ¿no? tú lo ves tú lo dices pero yo siempre digo todo lo que está en la escritura por algo está en la en la escritura y a veces que las cosas más simples son las cosas que más enseñanza tienen porque van a cortar se cayó un hacha el hacha se hundió era prestada Eliseo tiró un palo y salió el hacha uno mira y se le pasa por arriba y se deja buscar algo más interesante pero siempre encontramos algo y algo vamos a encontrar aquí en la escritura lo primero los hijos de los profetas dijeron Eliseo mire este lugar que vivimos es estrecho para nosotros y este ya este episodio nos revela la popularidad de Eliseo Eliseo ya no era el que seguía a Elías Eliseo ya tenía una escuela de profetas cuídense que en esos días en Israel había muchas escuelas de profetas Eliseo tenía una escuela de profetas en esa época igual que como leímos en San Pacomio siempre ha sucedido exactamente igual todas las personas que se retiran buscando soledad la gente le cae mira si hay una buena idea que yo me fuera para un lugar solitario a ver si la gente si la gente va lo voy a a considerar a ver si la gente viene porque a lo mejor se digo quiero tranquilidad y me quiero retirar entonces todo el mundo me llama y me cae atrás eso no solo ahora eso viene desde la época de Eliseo ahora crecían los seguidores de Eliseo y necesitaban un lugar más más amplio y esto sin duda definitivamente se debió que ya Eliseo era una persona conocida por eso que crecieron entonces que fue lo que hicieron bueno dijeron vamos a Jordán tomemos cadrón una viga y hagamos ahí un lugar para habitar en contraste con la situación actual los estudiantes de aquel tiempo son los que construyen su escuela hoy en día son los maestros los que tienen que construirla si no tiene un ministerio no tiene que salir a buscar el local porque ninguno de la gente que viene al ministerio se preocupa de buscar con algunas excepciones porque me están mirando alguna gente con mala cara pero fíjate todos se preocuparon porque el lugar les quedaba estrecho gracias a Dios aquí no estamos estrechos todavía y él fue esto vemos un buen toque personal de Eliseo este detalle nos da una idea sobre el carácter de Eliseo nos revela lo popular que era Eliseo entre los entre los alumnos usualmente los alumnos no quieren la compañía de los maestros con ellos ellos no es usualmente los alumnos lo que quieren es estar solo hacer sus cosas ellos querían que el jefe de ellos fuera con ellos deseaban su compañía vemos que hay una relación buena Eliseo una persona que a pesar que era una persona introvertida se sabía relacionar con sus profetas dice se fue con ellos cuando llegaron a Jordán cortaron la manera vemos este pequeño accidente que en otro momento hubiera sido calificado como un accidente trivial trivial vimos que que pasó se cayó al agua el hacha este incidente este incidente es interesante revela que esta cosa tan insignificante se cayó un hacha al agua esta cosa podemos sacar que nos revela que Dios tiene interés aún en los pequeños eventos de nuestra vida puede haber algo menos importante que se caiga un hacha en un canal sin embargo donde está escrito en la Biblia la primera enseñanza que sacamos que es cosas que para nosotros parecen triviales para Dios son importantes Dios no se le pasa nada de lo que hacemos nunca se nos olvida cuando San Pablo escribió a los filipenses les aconsejó orar por todos o sea que no quedara nadie excluido de la oración orar absolutamente por todas las cosas y todo que no quedara nada fuera de la oración porque para Dios no hay hecho o no hay acto insignificante hay cosas en tu vida que tú me sacas insignificantes y a lo mejor esa cosa que es insignificante es muy importante para Dios y tienes que orar por eso muchas veces no sabemos de que forma Dios nos quiere hablar a nosotros muchas veces Dios no nos habla por cosas grandes con trompetas y nubes de fuego veces que Dios nos habla las cosas más insignificantes que menos tú te imaginas la pérdida de la famosa hacha podría parecer insignificante pero para aquel pobre muchacho que cosa fue un gran problema o sea que una cosa que parece significante para uno para otro puede ser un tremendo problema a ese muchacho le prestaron el hacha y que hizo la perdió ahora tú después de 3000 años tú dirías vaya tontería pero a veces el muchacho que era pobre que sabe Dios quien le presentó el hacha y que el hacha se le perdió que clase de dilema sería no podemos diseñar el dilema de cualquiera porque nosotros pensemos que no es importante porque una cosa que no es importante para ti puede ser grandemente importante para para otro para otro y en los tiempos del liceo un hacha era muy importante porque había escasez de cualquier herramienta de hierro en esa época no se conocía el hierro ni las aliaciones como la conocemos hoy o sea que tener un hacha era como tener hoy que se yo un taller de grandísimo o sea que de los tiempos de los tiempos de Saúl y Jonathan se nos cuenta en el primer libro de Samuel capítulo 13 dice y así aconteció que en el día de la batalla ninguno de los del pueblo que estaba con Saúl y Jonathan tenían en sus manos una espada o una lanza excepto Saúl y Jonathan mira tú que importante que poco eran que poco usual eran las cosas de hierro las cosas de metal o sea que una cosa que a nosotros nos parece hoy insignificante en ese momento no lo era el comentarista que escribe estas memorias de de liceo nos pone que la cosa todavía era más grave porque no solo se le perdió una cosa importante es que lo que se le perdió se le habían prestado yo se lo he contado otras veces y la verdad que no tiene nada que ver con esto pero también cuando a veces nosotros estábamos en el en afuera del de Getsemaní en Israel en el monte de los olivos que teníamos una noche de adoración ahí estaba lloviendo y por supuesto yo nunca llevo capas yo me tapo con las capas me tapo con las sombrillas de todo el mundo y después las pierdo me pasa como como este muchacho y Miguel Ángel Meche ustedes conocen a Miguel Ángel Meche no bueno Miguel Ángel Meche sacaron una sombrilla y me dijeron mira Frank esta sombrilla es muy importante para nosotros con esta sombrilla nosotros sacamos del Mercy a nuestro primer hijo cuando nació y te la vamos y te la vamos a dar a ti y yo con el apuro de bajar yo cogí la sombrilla tuvimos la adoración y cuando subimos quienes me encuentran en la primera del ómnibus sentado a Miguel Ángel Meche y quien me pregunta y la sombrilla dije espérate un momentito y baja otro y le digo ahí Liliana se me ha perdido la sombrilla de Miguel Ángel Meche y mi hermana que estaba en el ómnibus dice que ella no fue ya Liliana era a mí corre para allá corre para acá sube para ahí conclusión la sombrilla jamás apareció yo no sé como esa sombrilla se perdió en la basílica de Gersemaní a lo mejor de aquí a 300 años la encuentran en algún lugar y piensan que es una cosa sagrada que usó Samuel o alguien pero yo me pasó como este muchacho yo decía ahora con qué cara yo le digo a esta gente que la sombrilla que me dieron con tantas recomendaciones la perdí y yo que la perdí que jamás la encontré a lo mejor cualquier día veo algunos de los curas y se maní con la con la sombrilla de Osito pero bueno para que vean ahora yo le digo riéndome ahora yo le digo riéndome pero le puedo saber que en esa noche yo pasé un rato malísimo como yo le digo a alguien que perdí la sombrilla con la que sacó primero yo no sé qué hacían ellos con la sombrilla esa allí en Israel pero bueno tampoco yo tenía que haberla perdido perdido bueno vemos un hecho semejante a esto era el valor que tenía sin embargo vemos lo más importante de Eliseo y también lo importante que fue con Miguel Ángel Meche Eliseo no le dirigió ningún reproche este muchacho había perdido algo y Eliseo te lo dije tú tienes mala memoria por eso que todo se te pierde y no le dijo como Miguel Ángel Meche que no ni me dijeron nada bueno imagínate que se va a hacer creemos que Eliseo Eliseo lo absorbió de antemano de toda acusación que los demás habían lanzado seguro que los demás le dijeron la perdiste por incapaz la perdiste porque no cuidas las cosas que te dan como todo el mundo continuamente decimos yo creo que Eliseo lo absorbió de esas acusaciones siempre existía el peligro que se desprendiera y todo eso pero evidentemente era una infracción de este de este muchacho también se podía haber roto la la cabeza otro detalle a considerar es porque Eliseo le preguntó donde había caído el hacha pues supuesto que sabemos que era para poner en evidencia que el agua está porque donde en lo que conocen el Jordán el agua de Jordán baja siempre sucia y turbia no es que pudieran mirar y ver el hacha todo aquello era un agua fangosa un agua que no se ve en el fondo si el agua hubiera estado claro hubiera estado clara este muchacho no hubiera tenido el problema hubiera metido la mano y lo hubiera lo hubiera sacado el problema es que saber dónde había había caído y este fue el verdadero milagro no fue espectacular como otros milagros pero ¿cuál cosa es lo grande de este milagro? lo grande de este milagro es lo simple que es no siempre los milagros son espectaculares ¿cuántos milagros hay que son verdaderamente simples? y uno muchas veces no le da no le da importancia todo el mundo le da importancia a los milagros grandes a Eliseo cuando resucitó al hijo de esta señora Eliseo cuando sanó el manantial de Jericó pero sin embargo ¿qué es lo que nos pone aquí? que sacar el hacha de un agua tenemos que estar atentos no solo los grandes milagros sino los milagros simples que día a día nos pasan a nosotros que también es obra de que también es obra de de Dios Eliseo cortó el palo lo arrojó al agua y salió 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 de ahí el hacha que se había perdido podemos podemos se acuerdan también Eliseo tiró una madera en el en el ¿cómo se llama? en el manantial de Jericó y el agua se sanó podemos también poner esta relación con la cruz de Cristo como la cruz de Cristo a través de las aguas del bautismo que nos generó la cruz de Cristo nosotros somos devueltos a la vida perdidos y vueltos a encontrar cómo Cristo puede levantarnos de las aguas de la muerte o sea que yo siempre cuando yo yo en otro momento lo hubiera pasado por arriba pero yo dije un milagro tan sencillo tiene que tener alguna enseñanza para nosotros y la enseñanza para nosotros de un milagro tan sencillo es que tenemos que prestar también mirar todos los días y prestar atención a las cosas pequeñas que Dios hace en nuestra vida para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual para ayudarnos en nuestra vida diaria que muchas veces por estar buscando cosas espectaculares no nos damos cuenta de las cosas pequeñas yo creo que por eso lo pusieron aquí junto a los grandes milagros de resurrección y los milagros que va a hacer el deseo hasta después de muerto vamos a ver porque esto fue un gran profeta en todos esos milagros grandes uno verdaderamente bien insignificante pero que tiene un gran sentido todas las cosas que hace Dios cobra por nosotros que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos es un milagro sea grande o sea pequeño lo miramos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo o sea la semana que viene seguimos con las guerras arameas de de Eliseo vamos a ver porque las guerras siguen porque hay una doña que nadie ha preguntado por ella que sigue viva ¿quién es? Jezabel no se ha muerto Jezabel no hemos vuelto a hablar de ella pero Jezabel está viva y una y una y una y una y una una nuera de Jezabel va a ser va a ser va a ser un modelo de abuela mató todos sus nietos para quedarse con el trono así que esta familia como la lepra de Nahamán la maldad se queda muchas veces en la en la familia y la familia de Jezabel es que no podía salir otra cosa de Jezabel y esa historia es Jezabel vamos a ver porque se acuerdan como el Eliseo perdón Elías profetizó que iba a morir Jezabel no se acuerdan comida por los perros y vamos a ver como murió Jezabel porque cada cual muere se ha quedado aprendiendo en la vida que cada cual muere como vive miren como ustedes vivan y así mismo ustedes van a morir así que les dejo eso para que lo piensen recuérdense bebé